El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Del Santo Evangelio según San Lucas. Una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo, cuando oren digan, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro pan del mañana, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe algo, y no nos dejes caer en la tentación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el camino de Jesús a Jerusalén, también se van describiendo el camino de sus seguidores en su vida de fe. Si ayer era la escucha de la palabra de Dios lo recomendaba Jesús, hoy mañana también nos enseña la importancia de la oración. El Padre nuestro del Evangelio de Lucas es menos desarrollado que el de Mateo, contiene dos peticiones referentes a Dios. Santificado sea tu nombre, venga tu reino. Mateo añade, hágase tu voluntad. Y tres, para nosotros, danos el pan, perdona nuestros pecados, y no nos dejes caer en la tentación. Mateo añade, más líbranos del mal. Los conocedores de la Sagrada Escritura dicen que es más fácil pensar que Mateo haya añadido matices que no Lucas, que éste no los ha suprimido. Y por tanto, la versión de Lucas podría considerarse más cercana a lo enseñado por Jesús. Todavía hay otra versión del primer siglo, la de la Didagé, que añade una doxología final. Tuyo es el reino. Que nosotros también decimos en la Eucaristía como conclusión del Padre nuestro. No importan mucho estas diferencias en el texto. Nosotros rezamos la forma eclesial, la que la Iglesia ha creído más conveniente poner en labios de sus fieles, teniendo en cuenta las de otras traducciones que se han logrado. A Jesús le pidieron que les enseñara a rezar porque le vieron rezando a Él. Él es el mejor modelo. Él que se dedicaba continuamente a evangelizar y atender a las personas, pero que también oraba, con una actitud filial de comunión con el Padre. Rezamos muchas veces el Padre nuestro, y por eso tiene el peligro de que la rutina no nos permita sacarle todo el gusto espiritual que merece. Es la más importante de las oraciones que decimos, la que nos enseñó el mismo Jesús. El Padre nuestro es una oración entrañable, que nos ayuda a situarnos en la relación justa ante Dios, pidiendo ante todo que su nombre sea glorificado, y que se apresure la venida de su reino. El centro de nuestra vida es Dios. Luego pedimos por nosotros que se nos dé el pan de nuestra subsistencia, nos perdonen las culpas y nos dé fuerza para no caer en la tentación. Es nuestra oración de hijos. Lucas trae como invocación inicial una sola palabra, Padre, que la comunidad primera conservó cariñosamente, recordando que Jesús llamaba a Dios Abá, Padre. Hoy haríamos bien en decir al Padre nuestro por nuestra cuenta de espacio, saboreándolo. Por ejemplo, después de la comunión, atentamente, conscientes de lo que decimos. Además, tendríamos que enseñar a otros a orar con fe, con amor de hijos al Padre. Las demás oraciones son comentarios, no tan importantes como esta. Esta es la primordial. Si tenemos la sana costumbre de hacer alguna lectura de tipo espiritual a lo largo del día, podemos leer los comentarios del Catecismo de la Iglesia Católica a las peticiones del Padre nuestro, en los que se presenta esta oración como el corazón de las Sagradas Escrituras. La oración del Señor y oración de la Iglesia es el resumen de todo el Evangelio. Un feliz día para todos.